Mi mascota es un león Revio, dirigida por Je le demostré Esta es una película francesa Sobre una chica que vive en Sudáfrica creo Y tiene como una granja de animales donde hay leones y cosas así El tema es que en esta granja nace un león blanco Así que ella como que se hace amiga del león blanco Y su familia dice No, no debería hacerte amiga de ese león Y es literalmente una horse girl movie Pero con un león en lugar de un caballo Esta película es tan tonta Y tiene tantas cosas pasando En primera instancia debo detallar el hecho de que En las primeras escenas de la película Esta chica está conversando con unos amigos Que está en Inglaterra creo Y tienen como una cartulina de fondo con el Big Ben Para que nosotros sepamos que está en Inglaterra El tema es que a ver, que les puedo decir de una película de esta magnitud Con este nombre Es decir, están esperando algo relativamente bueno Es un filme muy genérico Muy tonto Que tiene cosas pasando Que luego dejan de pasar ¿Qué quiero decir con esto? Que durante gran parte de la película Tú piensas que el conflicto principal va a ser Que ella quiere tener un león de mascota Y los leones son animales peligrosos Que no deberías tener por ningún motivo de mascota Tú piensas que se hace el conflicto Pero no No señor El tema se vuelve eventualmente La caza de animales Por lo que te lleva a varias decisiones muy estúpidas Y varios momentos que cuando tú los piensas No tienen mucho sentido Como escenas en que vemos a este león atacando a alguien Tú piensas Hasta ser el momento de conflicto En que entendamos que realmente Los leones no son mascotas Sin embargo Como que pasa la escena siguiente Y ya todos se olvidan de que eso fue un conflicto Las actuaciones en general No sé qué puedo opinar Porque la función de prensa La vemos No sé si el doblaje puede expresar correctamente El acento francés de estos personajes Pero en gran parte se notaba que no había mucha expresión Mucha calidez Hay un desapego un poco respecto a el conflicto Especialmente porque es tan exótico Como ¿Quién tiene una familia en Sudáfrica con animales en la granja? Es extremadamente racista Un poco como que cada personaje de piel negra en esta película Es como un chiste para la narración Y en aspectos meramente cinemáticos como la dirección Es tu película para televisión Es un poco anaranjada Porque ustedes saben África es como medio naranja Pero en términos muy estructurales No hay nada Destacable pasando Muy al final Estoy algo muy chistoso Porque uno de los hermanos está traumado Y va constantemente al psicólogo Y por gran parte yo pensaba que La subtrama del psicólogo era Nada, algo existía para un poco darle desarrollo a este niño Pero al final de cuentas Sí Tiene un propósito en la trama Y amo el como al final la película Tira unos mensajes sobre la caza de leones Lo cual estoy bastante de acuerdo No deberían cazar leones Es decir Deberíamos cuidar esta especie en peligro Sin embargo es un poco hipócrita cuando piensas que Para poder hacer esta película Tuvieron que entrenar Y criar en cautiverio a un león blanco Porque no sé si destacarlo como algo positivo o negativo Pero Usaron un león de verdad Y es positivo porque ¿Tú crees que hay un león ahí? Es decir Si hubiera sido CGI Se hubiera visto terrible Pero por otro lado Criaron un león Sacaron un león de su hábitat natural Para criarlo Para esta película Es algo hipócrita Y No sé No sé si gente se quiere interesada en ver algo de este estilo Así que lo voy a dejar hasta ahí Mi mascota es un león Es un sólido 3 de 10 Dígame ¿Qué les pareció? ¿La vieron? ¿No la vieron? Probablemente no la vieron Bueno, les vamos a ver en los comentarios Y si les gustó este video No olviden dejar su me gusta Compartir Sigue en redes sociales Y por supuesto Suscribirse a Baja Frecuencia Espero que tengan una buena noche Una perfección de semana Y chao Música 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 ¡Gracias!